La luna de miel Tuve que irme de mi apartamento ¿Y vives en tu coche? No soy un animal Además era un coche de la compañía Y cuando perdí el trabajo No importa, me ha sentado una bici con diez marchas ¡Estoy bien! Oye, ¿te vienes a casa a vivir con nosotros? ¿Tupre? ¿Con nosotros? Solo serán un par de noches hasta que solucione sus problemas Oye, Molly, te agradezco de todo corazón lo que has hecho En serio, no te preocupes Gracias Chulo el arte Este año No es exactamente como esperaba que empezaríamos Dos son compañía Sé como ayudar a relajarte Supre es multitud Disculpad Lo siento, pero el cagadero de abajo está otra vez caput ¿Qué? ¿Caput? ¿Qué significa? ¡Está caput! Por favor, dime qué sabe coña Necesitaremos unas cerillas Universal Pictures presenta a Owen Wilson Kate Hudson Matt Dillon Y Michael Dupre ¿Qué hace una corbata en la puerta? Dupre se habrá traído un día a casa ¡El plástico de la mantequilla! ¡Era un regalo de babas! ¡Puedo explicarlo! ¡Venemos vecinos, hombre! ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a llamar a bomberos! ¡Mayday! ¡No! Tú, yo y ahora Dupre ¿Por qué encendiste tantas menas? Solo intentaba crear ambientes